Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos todos quedó en el pasado Y te canta, Lusito, en las flores, mi gente Olvida lo que pasó, olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya no me busques más, no te haga más daño Y sabes que lo nuestro llegó a su final Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Tu amor es un pasado Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Tu amor es un pasado Tu amor es un pasado Por favor, ya no me busques más Tu amor es un pasado Y ya está enterrado ¡Ya fuiste! Mi panacheo Arias Mi menotti Mi gente Olvida lo que pasó Olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos quedó en el pasado Ya no me busques más No te haga más daño Bien sabes que lo nuestro llegó a su final Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Tu amor es un pasado Yo te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó Tu amor es un pasado Tu amor es un pasado No te advertele tu amor, ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestrobulo no